a ver mi gente regalame el masito como si anduviéramos bien pedos dame el masito, dame el masito como si anduviéramos bien marihuanos Y arriba los otros los hombres Dame un pasito Dame un pasito Dame un pasito Un paso Dame un pasito Dame un pasito Dame un pasito Como si estuviéramos haciendo El bendicioso Dame un pasito 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 ¡Adiós!